Bueno, pues he recogido la cámara que teníamos pendiente que nos pidió Beanie y he llegado a casa y bueno, 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 vamos a ver primero que nos dice Beanie Ok Al 206, muy bien pero antes de ir al 206 vamos a subir el coche como veis le he quitado ya 3 de las 4 ruedas, he dejado uno para que lo vierais como funciona este sistema y es lo siguiente, elegimos la rueda, ¿no? Bueno, pues para quitar una rueda siempre hay que quitar los tornillos de seguridad elegimos la rueda y quitamos los tornillos de seguridad, siempre, lo primero si no, imposible llevarte la rueda, por eso se llaman tornillos de seguridad, en Calviños a domicilio te enseñamos de todo un poco luego, quitamos la rueda a lo que se nos queda el disco esto es lo que sería el buje pero no está bien dibujado el buje, los discos, las zapatas y demás nos vamos a las zapatas, hay que quitar los tornillos, aquí están los tornillitos de las zapatas con lo cual las podemos quitar fuera ahí, nos quedan las pastillas de freno que también vamos a quitarlas eso es otra más venga, no seas tímido ahí lo tenemos nos quedaría el disco, fuera disco y con esto ya tendríamos las 4 ruedas quitadas esto es el buje, ¿vale? y luego ya va la suspensión y demás bla, 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 bla eh, para que no digáis que nos enseñamos cosas en Calviños a domicilio ahora tira para abajo ahí lo tenemos que con esta parte ya podemos tranquilamente vender aquí un par de cosas que nos pedían por ejemplo en el Black Bay decías piezas de coches las 4 ruedas pum, para ti el colector de escape la batería y la caja de cambios, ¿vale? bueno, pues ya está ale le hemos vacía entero seguramente lo haya puesto a cámara rápida o del tirón lo he quitado porque son mazos piezas del coche me tiró un ratillo pero nada ahí va bueno, piezas del coche vendemos, vendemos, vendemos no sé si merece la pena el tiempo que llevo macho con lo que da de pasta, ¿eh? también te lo digo bueno, pues nada vamos a hacer dos misiones que teníamos pendientes de poner la microcámara en el 206 y teníamos también ¿cómo se dice? teníamos un encargo también en otra casa que no me acuerdo cuál es pero que vamos a mirar en breves o sea que no hay problema vamos carga que tengo que mirar ¿dónde? vamos calviños a domicilio que buena, que buena acabamos de montar un coche entero también te lo digo, ¿eh? a ver vamos por partes notas la 206 coloca la cámara y rompe o sea que es la misma, ¿no? sí vale, todo 206 colocar la cámara y rompe o roba el cuadro de Leoni vale aquí siempre hay alguien en casa así que es mejor que vengamos cuando esta está afuera porque este va está más tiempo ¿vale? o sea que es a las 10 de la noche así estará durmiendo y hemos dicho que es en el 206 207 204 205 estará aquí al final de todo ¡vamos! vale, o sea que esto va a ser con nocturnidad y alevosía tenemos aquí un parking para llegar hasta la noche y aquí quieto, quieto, quieto que te paras, loco vale, vamos a dejar el coche en el parking más cercano que veo que es este que tenemos aquí vale parking, parking, parking un poquito para atrás vale vamos a salir del coche antes de de pasar hasta la noche quiero echar un vistazo a la casa alrededor sobre todo vale ok de hecho tenemos prismáticos que podemos mirarles ¡os miro! ¡os investigo vecinos! ¡jajajajajajaja! soy un poller y dale con no quitarme los prismáticos ¿ves? es que al final prefiero esto porque se buguea menos que la rueda al menos a mi me pasa no se a vosotros vamos vamos a echar un vistazo vale vaya de pinchos hay que mirar las cámaras de seguridad por cierto el tío está en la habitación durmiendo ok no hay cámaras por la parte de atrás tampoco se puede subir ¡ay! que bonito es el campo ¿verdad señor? ¡hola vecina! nada con calma nada de tranqui aquí dando un paseo buscando piñas sí que voy a encender la chimenea que amables somos en calviño disimulamos es lo que tenemos vale por cierto cámaras no tiene pinta a ver que con la señora no me he fijado bien eso, eso voy a tus plantas vale no se puede trepar tienen barbacoa aparentemente no hay aquí fuera gran cosa vamos por el lateral no parece que tengan cámaras de seguridad garaje amplio vale ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? aquí debería estar la cámara ahí estamos un poste alto con cámara vamos a ver si nos da para coger ese también dale hombre dale a la cámara Dios me ha costado vale o sea que esas dos cámaras de seguridad vamos a ver llegan hasta la puerta esta esquina no llega ¿vale? por aquí llegan bastante o sea que abrimos y nos metemos en el jardincillo ¿no? por lo que veo vale nos metemos en el jardín dejadme de mirar vecinos y puedo venir por aquí atrás y pasar para el fondo y ya para el fondo si puedo moverme vale, vale, vale ¿qué? ¿qué pasa troco? ¿no puedes moverte a un lado? ¿tienes que pasar tú por tu camino troco? vamos a ver ¿ahora qué? ¿te casas aquí toda la vida? sin hacer nada ¿eh? carabesugo bloqueando el camino bloqueando el camino como saque la vara de medir te va a medir todo el careto vale, vamos a ver lo tenemos todo estudiado ¿no? no hay entradas posibles por los laterales la parte de entrada es esta pasar por el bosquecito o sea, por el césped y ya ir hasta el final eso en un principio y luego allí es que con estos setos desde delante no vive bien la casa vale, luego allí hay que abrir las puertas y sin más por la noche tienes las ventanas cerradas con lo cual hay que entrar por la puerta y no sé yo hasta qué punto nos van a dejar entrar por la puerta ¿vale? pero vamos a probar venga, vamos a dormir una horita más hasta las 11 venga, listo lo tenemos vamos para allá uff vale, va a estar complicado entrar en esta casa, eh ahora es la buena porque están durmiendo o al menos eso debería vale, uno ya se ha ido solo queda uno ahora me hace falta que aquí esta gente me deje de mirar y dejen de pasar Dios santo venga, ya por favor, el último sí venga tira para tu casa vamos como gusta aquí los paseos nocturnos venga, las 11 y media los niños tienen que cenar que tienen que ir al cole venga, vamos tira, cruza, cruza cruza y vamos a ver si el paso de ver hasta aquí porque me lo estás por ahí que te cuesta ya cruzar así ay Dios santo para lo nuestro uff, que buena automática vale abrimos puerta ratón, no me falles ahora y agachaditos cerramos la puerta para que nadie sospeche vale, no viene nadie perfecto porque como nos vean aquí van a decir allanamiento, allanamiento los pringados estos, ¿sabes? esto, ¿qué es lo que pasa? ay, para abrir estas puertas tío vale, ya averiguaremos vale, el tío está allí vamos a ir por la parte de atrás vale, ahora ya en silencio con calma tengo el tiempo un poco justo, eh también te lo digo así que lo mismo no puedo ir en tanta calma vale, y las ventanas están todas, todas, todas chapadas, ¿no? vale, pues nada por la puerta principal agachaditos con calma PDA hacker ¡ojo! venga, y si te voy a hacer esto así a este ritmo pues nada, de gratis menos mal que somos unos hackers de primera abrimos suavemente tengo poco tiempo, eh recordamos que tengo poco tiempo no me ha visto pero ha mirado sabéis que ha mirado y no me ha visto porque no ha querido vale, este era el cuadro, ¿no? mira, el cuadro está muy chulo pero ahora vi que te vi, ¿sabes? vale, ¿ahora cómo pongo la cámara ahí con el Menda ahí delante, loco? ojo, ¿puedo hackear esto? a ver verde y verde pues de una, ¿no? listo, vale alarma disable pero claro, no quiero que me vea el tío que está en mitad del salón bueno, mientras que el tío esté ahí habrá que llevarse algo, ¿no? ¿cómo lo hago, tío? le llamo al timbre para que se vaya es que me va a emarronar que te cagas no mire, señor que no estoy no mire, ¿eh? truco o trato no mire nada, yo no le miro y usted no me mira hoja antigua eso tiene que ser muy grande no puedo llevarlo uf, vámonos, 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 vámonos es que me quiero ir porque como le he robado vas a ver que le he robado y va a dar la alarma pero si ya estoy en el coche tranquilamente como si no hubiese un mañana ¿sabes? ¡vamos! ahora necesito otra microcámara por cierto vale, vámonos, vámonos, vámonos más vale no liarla ahí lo tenemos qué entrada limpia, ¿eh? o sea, el tío en el salón y no nos ha visto increíble somos en Calviños a domicilio no hay más que expertos menudo somos pues nada de gratis vamos a ver, Vince duerme un poco vale, 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 vale vale, bien, bien, bien he ido a vender las cosas lo único te voy a dejar el portátil lo he dejado mira todo lo que tengo aquí, loco mira, mira el disco de freno todo lo del coche he ido a venderlo y me han dicho sí, sí, monta aquí pedalea a mí no me vendes esta mierda y no he podido vendérselo, loco a ver teníamos teníamos pedazos binoculares tal, tal, tal cuchillo bla, 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 bla llave, llave disco, disco freno bomba portátil bloqueado vale, tenemos un portátil bloqueado aquí guardado perfecto nada, de gratis y ahora duerme un poco, ¿no? oye, hemos subido de nivel o algo no, no no a dormir un poco historia, duerme un poco venga, hasta las 6 de la mañana ¿qué pasa, Vinny? madrugador ok es justo lo que necesitamos para acabar con esto vale pues nada volvamos a por la cámara 206 vamos a por la cámara vale ¿le intentamos coger en pleno día? en plan a lo, a lo loco ¿qué no? ¿lo intentamos a lo loco? vamos a ver ¿de dónde somos? somos de calviños y en calviños que hacen locuras pues en calviños no hay miedo vamos a coger la cámara ahora que es de día así a lo loco venga ni pa ti ni pa mí además, mira uno está tirado durmiendo y el otro no tengo ni idea eso sí necesito que no pase nadie vamos a ver si pasa el colega este vamos fitipaldi que ni eres fiti ni te pareces a paldi vamos, tira ahí sí me gusta que te pongas de espaldi abierto abrimos aquí cerramos cerramos antes de que nos vea alguno de los inquilinos vale, estén allí controlados ahora sí que podemos entrar por alguna de las ventanas por cierto esta está detrás o está en la habitación aseo y dormitorio vale, vale, vale esa es la buena esa es la buena calma calma calma, calma, calma esa para que no se entere esa es la buena esa es la buena eso a ver cuál es la que da el salón tío la de la cocina me mola ¿cómo? ¿what? sí, lo he visto sí, ya sé que he visto por una cámara normal acabo de salir a todo trapo ojo, ojo que pillado me van a hacer tenemos que escondernos tenemos que escondernos pero ¿por qué se ha roto el cristal, tío? de repente no lo entiendo ¿no puedo subir por aquí? sí, ¿no? sí vale, vamos a esperar aquí ojo ahora podemos hacer una cosa desde aquí usar los prismáticos ¿no? mira, a puerta PDA hacker echarnos un poquito para atrás el circulito rojo no me mola que me toque ¿en qué casa estamos? en la 208 aquí tres familiares escudido somos una planta ¡oh! ¿what? pues nada pilladiña bueno pues nada después de la piñadiña que nos acaban de hacer es que todavía no entiendo el por qué no entiendo el por qué se ha roto el cristal, tío si va todo perfecto y va todo perfecto a ver yo vengo abro cierro aquí me puelo aquí antes de que me vean los de fuera perfecto vale, esta parte va perfecta puedo abrir hasta la puerta principal si quiero de hecho la vamos a abrir la vamos a abrir espérate que el amigo me columpia si la vamos a abrir vale está en el baño ahí quiere en silencio menudo marrón sigue en el baño corri, 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 corri no sé ni dónde está el otro no me importa cogemos la cámara por Dios la cámara no toques nada ay, 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 ay ay, ay ay, ay, ay ay, ay, ay ay, ay, ay el microondas que siempre va no la cámara la cámara la cámara me ha pillado porque he salido por donde no debía nada tranquilos esta vez no me pillaréis vámonos alas para dentro uff vale, vale he salido justo donde la cámara no tendré mala suerte macho la virgen pues nada esperamos tranquilamente ¿cómo? pero si no me he movido loco bueno, aquí te pillan de todas todas pues nada los policías más inteligentes del mundo mundial no pasa nada así son ellos pero en calviños ya sabéis que no nos rendimos somos más cabezones que cualquiera que conozcas y si decimos que abrimos la puerta de día y lo cogemos la cámara de día lo hacemos de día es más viene esta pues que nos mire con alegría en calviños a domicilio otra cosa no pero cabezones un mes y medio y si me agacho y no me ves a la que anda esa no te la esperabas eh mujer esa no te la esperabas créeme ni yo tampoco tira vamos vamos que buena que buena que buena vale la mujer sigue en el aseo debe ser que lleva mucho tiempo sin asearse aquí me falla esto o sea pim pam pim pam pim pam pim pim no abriré la puerta hoy vale aquí hacemos el cuadrado vale 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 no por aquí no vale vale entonces hacemos vale estoy un poco pillado eh llevo aquí tres días y no saco esto siempre me llego por arriba tengo que llegar por abajo así de algún modo a ver ya está no a ver se supone ah porque aquí está tapado vale 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 ya está ya está uff me ha costado un mes y medio pero a ver así mi garaje vale vale ahora hay que hacerlo bien eh olla antigua si pero es que la olla antigua nos va a dar mucha pasta eso si de narices sabes cogemos la cámara es que mira hasta donde llega vale pues rápido venga ahora que se ha pirado ahora que se ha pirado ahora que se ha pirado vamos vamos esta es la buena quieto 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 no la liemos por el transeúnte eh no la liemos con el transeúnte vamos que lo tenemos ahora si que si ala de una loco ahora si que si os lo hemos dicho en calviños a domicilio otra cosa no pero cabezones un ratillo vamos nos vamos con la cámara nos vamos con la cámara beans beans espérate ahora no se abre una puerta a ver coges la manecilla tiras y abres la puerta eso es muy grande muy grande así somos bueno pues nada nos vamos con la cámara vamos y he pasado inadvertido eh tan inadvertido como que me he colado y no se han enterado vamos ahí está me he llevado poco o poca experiencia pero el sigilo a tope a ver envía la micro vale enviamos la micro cámara crack ya me contarás cuanto me queda para saldar mi deuda eh venga que quieres beans vale aprende robo de coches de nivel 2 si pues como hemos cogido tanta experiencia con estos robos vamos a flipar vale no tenemos más historias clonador de señal de coche nivel 20 o sea 28.000 pavos y necesito ladrón de coches de nivel 3 nada ahí es nada y a ti ya te he desvalijado como te puedo quitar de aquí crack ya te he desvalijado de una bueno vamos a ver esto habilidades uff necesito dos puntos de experiencia vale 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 bueno vamos a hacer una cosa vamos a dejarlo aquí y en el próximo episodio continuamos con esta vaina loca adiós chao chao